Muy buenas a todos y bienvenidos. No sé cómo voy a titular a este vídeo, pero algo así como ¿Por qué estás más fuerte, pero no más rápido? Y voy a explicar algunas cosas al respecto del entrenamiento de la fuerza y el entrenamiento de la velocidad y cómo encajar todo esto. Son cosas que ya he explicado en innumerables ocasiones a lo largo del canal y en diferentes vídeos. Y para eso subí este vídeo a Instagram a modo de ejemplo y para que veáis un poco el razonamiento que hay detrás. Yo no soy especialmente elástico, especialmente reactivo. Es algo que tengo que mejorar. Primero, por el tipo de entrenamiento que he hecho siempre y que hago normalmente, ¿vale? Y por mis capacidades, en este caso físicas, mis capacidades anatómicas. Entonces, es algo que tengo que ir trabajando, pero poquito a poco porque ahora comentaré también algunas cosas. Del mismo modo, bueno, veis que subo mucho sobre el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta mucho, que me interesa, que siempre he trabajado y que quizá puedo incluso hasta abusar. Es decir, para ser un gran atleta no hay que levantar tantas pesas, ni mucho menos. Pero a mí, personalmente, es algo que me gusta, que siempre he trabajado, siempre he formado parte de lo que podemos decir el mundo del gimnasio. Y bueno, me gusta investigar y practicar todos los temas de acondicionamiento, en este caso con la fuerza. ¿Es muy relevante de cara al rendimiento atlético? Sí. Lo fundamental, no. Lo fundamental es hacer lo que hay que hacer, el trabajo específico. El trabajo de fuerza te ayuda a acondicionarte para soportar ese trabajo específico, como el que estábamos viendo en este vídeo, ¿vale? Ya sea la propia carrera o sea los propios saltos, como estaba enseñando. Pero la clave para correr más rápido es mejorar todas estas capacidades elásticas, reactivas y lo que hemos llamado tradicionalmente la fuerza explosiva o la capacidad de producir fuerza en espacios cortos de tiempo, es decir, muy rápido. Eso tiene que quedar muy claro, además de los aspectos metabólicos propios de la modalidad y, por supuesto, pues bueno, la capacidad del sistema nervioso de transmitir los impulsos muy rápido. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero veis que yo subo mucho sobre trabajo de fuerza, tengo un montón de vídeos, es lo que más muestro. ¿Por qué es lo que más muestro? Pues porque es lo que más he hecho, evidentemente, es lo que más he trabajado. Y segundo, ¿por qué es lo más fácil de grabar? Eso que quede claro también. No es que me pase el día en el gimnasio hipermusculándome, es que es lo más fácil de grabar. Pongo una cámara, se queda quieta, no molesto a nadie, nadie me tiene que grabar. Mientras que corriendo, pues es diferente. Te tienen que poner el ángulo, tienes que buscar el punto, en cuanto haces cuatro cosas te sales de cámara y no voy a llevar a nadie un cámara, o no voy a llevar un cámara detrás mía. Yo no soy ningún youtuber famoso que pueda ir con un videógrafo a hacer las cosas ni molestando a nadie. No voy a estar pidiéndole a nadie en pista que me haga un vídeo porque me parece súper feo. ¿Entendéis? Nadie está pendiente de mí más que yo mismo. Pero bueno, sí puedo decir que este año estoy corriendo más que nunca, trabajando las pesas menos que nunca y simplificando mucho las cosas. Y la verdad es que con menos trabajo de algunas cosas que parecían también muy necesarias, he conseguido los mismos resultados. Y bueno, eso también se debe a la base que llevaba hecha. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues un poco a lo que pone aquí en este vídeo. Razones por las que no están más fuertes, pero... Perdón, por las que están más fuertes, pero no están más rápidos. Primero, usar el gimnasio solo para crecer muscularmente. Eso es un error. Incrementar la masa muscular es la consecuencia natural de entrenar la fuerza. Y si esa masa muscular repercute en que produces más fuerza más rápido y tienes mejores efectos o tienes mejores rendimientos en tensión en los tiempos en los que dura la acción deportiva, genial. No hay ningún problema. Especialmente en la cadena posterior de cara al sprint. Pero si únicamente incrementas masa muscular, si te comportas como un culturista y eso luego no repercute en el efecto específico, pues estás perdido. Lo único que vas a hacer es que seas más lento y que estés en mayor riesgo de lesión por un incremento del peso y, por supuesto, por una mayor superficie corporal resistiendo contra el aire. Después, no se trata de mover más peso. Subí una diapositiva hace ya mucho tiempo aquí, si puedo o la meteré en la edición, en la que había unos valores más o menos relativos en los que se debía mover un velocista si quería obtener un alto rendimiento en el caso de ejercicios básicos como la sentadilla. Decíamos que tenía que mover dos veces su peso corporal aproximadamente. Esto no son reglas exactas, no son axiomas que tengamos que cumplir al 100%. Simplemente son recetas simples para entendernos. Obligatoriamente esto no es así. Y obligatoriamente no hay que mover más peso. Ahora bien, ¿mover más peso es algo malo? No, no es algo malo. No tiene ningún problema. Si voy incrementando el peso, voy incrementando la velocidad a la que produzco esa fuerza, voy incrementando mi masa muscular y todo eso se va transfiriendo al gesto deportivo, mejor que mejor, sin ningún problema. Una consecuencia natural. Pero, de nuevo, lo vuelvo a repetir, incrementar el peso, no moverlo más rápido, mover más peso pero no moverlo más rápido, pues es un problema, no es el objetivo. Y después hay un error común también. Y esto lo digo porque, a lo mejor, cuando me veis a mí trabajando, interpretáis que esto tiene que ser así y no es así. Ya os he dicho por qué yo enseño tanto trabajo de fuerza muy tradicional, muchas sentadillas, mucho olímpico y muchos gestos que pueden estar más centrados incluso en el trabajo de la halterofilia o del salto vertical. Pues lo muestro por comodidad, ya lo he explicado. Lo muestro también porque yo tengo mi sesgo y es lo que me gusta hacer y es lo que me siente bien. Hay otras cosas que, aunque quisiera, pues no me van bien, ¿vale? Ahora explicaré también un poco por qué. Pero si yo me centro en la extensión únicamente de la rodilla, como en el caso de esta sentadilla, en saltos verticales, en movimientos olímpicos, etcétera, etcétera, no estoy centrándome en la articulación clave del sprint, que es el tobillo. Todas son claves, todas son importantes, pero es el tobillo, al final se corre con los pies y son los que hay que trabajar más. Y eso se trabaja principalmente a través de los gestos biométricos, de las acciones reactivas, elásticas, junto con la propia carrera en sí mismo a la intensidad que corresponde. Y eso, pues bueno, es fundamental. Es esa articulación del tobillo la que hay que acondicionar. Y es, digamos, que la que más va a tardar en acondicionar. Y ahora es a lo que voy, que me estoy entreteniendo y no quiero liaros. Esto es un poco la parte más didáctica de este vídeo, más técnica, porque ya sabéis que a mí no me gusta contar mi vida por qué sí y no me gusta únicamente hacer un vídeo, pues bueno, donde no muestre un aspecto didáctico. ¿Qué voy a explicar aquí? Pues estáis viendo lo que conocemos como el modelo de transmisión de la fuerza de tres componentes. ¿Qué significa eso? Nosotros a la hora de producir fuerza tenemos tres componentes en nuestro sistema músculo esquelético, quitando al sistema óseo, que no es un productor de fuerza, no transmite tensión como tal, pero es la estructura, ¿no? Bueno, tenemos al músculo esquelético, que es el componente contractil, con la mayoría de ejercicios que hacemos en el ejercicio y con la mayoría de propuestas de entrenamiento que tenemos, nos centramos en el componente contractil, por eso crece, pero eso no quiere decir que nos vaya después a servir de cara a ese rendimiento específico. Y es lo que estaba diciendo, ojito, con ponerse muy grande, ojito, con trabajar solo el componente contractil rollo culturista, porque no voy a conseguir nada. Es más, puede que sea contraproducente. Ese componente contractil hay que trabajarlo en la capacidad de producir la tensión muy rápido, ¿vale? En tiempos muy cortitos, a nivel de frecuencia y en capacidad de reclutar fibra específica y muy grande, muy rápido. Y luego hay que trabajar otra serie de elementos que llamamos componentes elásticos. Y esos componentes elásticos, como he dicho, se trabajan, como habéis visto en los vídeos, a través de pliometría especialmente. Pero hay más medios. El propio trabajo de fuerza trabaja esos componentes elásticos. Pero aquí sería muy difícil describirlo en un solo vídeo. Me tendría que tirar horas hablando. Y, bueno, es una forma compleja de describir todo esto. Por eso siempre os mando a ver el resto de vídeos. Pero principalmente componente contractil. Con las pesas, el trabajo tradicional, ya sea excéntrico o concéntrico. Y el componente elástico se trabaja principalmente con esas pliometrías. Es la solución más fácil, aunque no quiere decir que no pueda ser al revés. Pero principalmente eso es lo más simple. Dentro de ese componente elástico tenemos el elástico en paralelo y el elástico en serie. ¿Qué significa el componente elástico en paralelo? Pues en paralelo es todo aquello que está paralelo. Es decir, que está rodeando a la masa muscular, al componente contractil. Y ahí hablaríamos desde la conocida fascia hasta el endomisio, perimisio y todas las capas, digamos, de tejido muscular que lo rodean. Que no son contractiles, sino que son elementos elásticos y que los recubren al músculo y que funcionan como una goma. Hasta las propias proteínas intramusculares dentro de los sarcómeros como pueden ser la titina. Y otros elementos que están ahí formados por colágeno que al final lo que hacen es comportarse como una goma pero que, repito, son vainas que rodean al músculo, que lo recubren y que hacen que esa miofibrilla, ese componente contractil esté dentro. Y luego tendríamos lo que conocemos como el componente elástico en serie. ¿Qué es el componente elástico en serie? Los tendones principalmente. Todo aquello que continúa, digamos, la disposición de las fibras musculares. La actina y la miocina son proteínas contractiles. Estarían dentro del componente contractil. Aquí está puesto como componente elástico en serie pero, básicamente, hablamos, como ya he dicho, de los tendones. ¿Y cómo se trabajan los tendones? Pues también con esa pliometría. Especialmente el tendón de Aquiles si nos centramos en pliometrías con las piernas muy rígidas y muy centradas en la acción del tobillo y el pie. Fijaos que hace poco subí un vídeo en el que veíamos que María Vicente se había roto el tendón de Aquiles y, evidentemente, cuando hacemos una acción de carrera como la que estáis viendo aquí, pues es el tobillo y es el tendón de Aquiles el que tiene que trabajar mucho, mucho más que el tendón rotuliano. Por ejemplo, en estos saltos es el tendón rotuliano el que más va a sufrir. Cuando voy corriendo a sprint es el tendón de Aquiles el que más va a sufrir. Dependiendo de la articulación que solicite más o menos, se trabajará una u otra. Pero, básicamente, este tipo de trabajo, las pliometrías, el sprint a máxima velocidad y todo aquello que podemos entender como rápido, reactivo, en tiempos muy cortitos y sin no demasiada demanda muscular, sino más bien demanda elástica, ¿no? De componentes elásticos en serie y en paralelo, pues es principalmente lo que nos va a permitir mayor rendimiento deportivo específico. Y eso se trabaja, pues como he dicho, con todos esos saltos y con todos aquellos gestos donde haya componente también neurorreflejo. Cuando enseñaba el vídeo de las vallas, que estoy mezclando muchas cosas, espero que me hayáis entendido o me estéis entendiendo. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es desactivar a ciertos componentes neurorreflejos en nuestro organismo. Es decir, la altura no es simplemente por ego. La altura, ya sea en un salto vertical hacia arriba o dejándonos caer desde ella, al igual que cuando movemos mucho peso. El mover mucho peso no es tampoco únicamente por ego. Es simplemente para intentar desactivar a ciertos mecanismos neurorreflejos, a ciertos mecanismos que hacen que protejan nuestro cuerpo, que nos limitan. Y cuando consigues desactivarlos, es como quitar los topes a un motor, para que me entendáis. Entonces, esto es fundamental y para eso sirven los pesos, no para llenarse el ego. Y para eso sirven los grandes saltos, para eliminar esos mecanismos neurorreflejos y al final poder sacar todas esas propiedades elásticas. Y os voy a enseñar aquí un ejemplo para que veáis cómo ese intentar ciertas cosas, pues desactiva esos mecanismos y al final lo que nos permite es incrementar o superar ciertos límites que parecían establecidos. Fijaos aquí qué hostia voy a dar. Ya os digo que no me hice nada, por suerte. Y bueno, después de esa hostia, lo que hice fue volver a intentar el salto y es lo que habéis visto en el vídeo. Fijaos qué opción. Bueno, no es excesivamente alto, pero iba desconcentrado. Simplemente no iba en lo que tenía que ir. Y esa última valla, pues esa altura, provoca que me caiga. Bueno, pues ahí tenéis el meme, no pasa absolutamente nada. Una vez que eso ha pasado, mi mente dice, hostia, o vuelves a saltar más o te acojonas y no vuelves a saltar. Tienes dos opciones. Pues bueno, volvemos a probar y, en fin, aquí lo tenéis con facilidad y evidentemente con capacidad incluso para saltar alguna más. De todas formas, no estoy especialmente elástico. Y ahora vamos a otro punto. Ahora, a partir de este tiempo, de estos meses, es cuando voy a empezar a trabajar todo esto para ir ajustando todo eso y afinarme. Entonces, ¿por qué lo hago ahora y antes he levantado tantas pesas y no he sido tan agresivo? Pues porque hay que prepararse. Porque tenéis que entender que ese componente elástico, perdón, ese componente contractil, esos músculos, son como el motor. Mi motor ya está preparado. Fijaos que hostia he dado y no se ha hecho daño. Es decir, está preparado. Tiene capacidad contractil. ¿Puede mejorar la capacidad contractil? Muchísimo. Podría reclutar fibras más rápidas y mejorarla, por supuesto. Pero eso ya hay, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero podría producir la fuerza más rápido, seguro. Pero ya una vez que está hecho eso, más o menos, independientemente de que pueda mejorar más, hay que centrarse no tanto en el motor, sino en el chasis. Y el chasis es el componente elástico en serie y el componente elástico en paralelo. Es decir, tendones, ligamentos y todos aquellos elementos que recurren al músculo y que le producen capacidad elástica. Junto con el componente neurorreflejo. ¿Y ese componente neurorreflejo cómo lo hace? Después, desactivando a todos esos mecanismos, concentrándote y trabajando la velocidad en sí misma a intensidades muy altas, bien descansado y, bueno, entrando con foco, cómo se trabaja la velocidad y afrentándose también a ciertos estímulos, a ciertas cargas que, pues, de alguna manera van a provocar lo que habéis visto. O te pegas la hostia o lo superas y, digamos que, subes otro escalón en cuanto a lo que tu cuerpo puede hacer, es decir, desactiva o desbloquea ciertos superpoderes. ¿Ok? Pues, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me hayáis entendido. He mezclado muchas cosas. Son bastantes, pero es que, como ya sabéis, esto es complejo. Creo que me he expresado medio bien y, si no, pues, podéis preguntar, ir a los comentarios y os voy a pedir, aunque no me gusta esto, que interactuéis con el vídeo, que dejéis vuestros comentarios, que pongáis vuestro like, que, de alguna manera, le deis movimiento para que el algoritmo agradezca que yo lo suba, ¿vale? Venga, pues, nos vemos en el siguiente. Yo recuerdo que quien quiera saber más y apoyar el canal económicamente también, exacto, es así de claro, puede ir a mi cuenta de Patreon y echar un vistazo porque ahí hay muchos vídeos y hay mucha información también que creo que no va a estar por aquí porque es más técnica, más precisa y más personal incluso. Así que, bueno, podéis echarle un vistazo y, nada, os lo dejo en el enlace de abajo. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.